Ha preocupado lo de Yannick Sinner, no tanto por la derrota ante Rublev en Montreal, sino por lo que ha pasado en las últimas horas y las declaraciones sobre todo que ha dicho después de perder. Diego, yo te lanzo una pregunta así ya de primeras. ¿Nos preocupa lo de Yannick Sinner? Un poquito, la verdad. Hay algún motivo para preocuparnos, algo, tanto a nivel físico como quizá mental, que está relacionado con esto, pero bueno, hay varias cosas de las que hablar. Sinner es una temporada magnífica y veremos a ver si la acaba en los mismos términos, porque ahora mismo está un poquito en duda. A ver, en cuanto a resultados, no le podemos poner ningún pero, es el único que ha llegado a cuartos de final a todos los torneos que ha jugado, eso vaya por delante que no empaña nada. Lo que pasa es que desde hace ya unos cuantos meses viene arrastrando este problema de la cadera en el que ayer, durante el último set del partido ante Rublev, volvió de nuevo a tocarse la cadera, a estar masajeándose esa zona, incluso los micrófonos cazaron a Darren Cahill diciéndole al italiano oye, pide el fisio si te encuentras mal, ¿no? Al final no pidió el fisio, eso es verdad. No será tan tan grave si no paró el partido para tratarse, pero Diego, en lo que respecta a la cadera, ahora vamos con otros aspectos que ha dicho en rueda de prensa, que nos deja un poquito también, como digo, preocupados. Lo que respecta a la cadera, hombre, llama la atención que un chaval de 23 años esté arrastrando tantos problemas ya en la cadera, de hecho ha tenido que bajarse este año de varios torneos por este motivo, y parece ser que no termina de dejarlo atrás. Esto es complicado, ¿eh? Sí, absolutamente. Yo tampoco creo que sea una gran noticia que no pidiera el fisio, porque percibo cierto oscurantismo, ¿no? Por parte del italiano como si no quisiera transmitir del todo el alcance de su problema o como si lo diera muy por eso, que lo va a tener y considerada que el fisio no le va a resolver nada. Eso sí que sería preocupante. Hay que recordar que hubo un búnter de humor antes de Orlando Langardot, en torno a que esa cadera a lo mejor le impedía competir en París, pero es que incluso su cadera a largo plazo podría haberse comprometida. Es verdad que lo ha ido convirtiendo, pero justo ahora, en el cambio de una superficie a otra, pues ya es el problema. Además, la pista dura es la más lesiva, para lesiones de articulaciones como esta. Vamos a ver cómo se desarrolló ya el tema, pero desde luego lo que vimos ayer no imita al hombre mismo y, aún peor, creo yo que fueron sus palabras en rueda de prensa, en las que no quiso hablar del todo de la cadera, pero comentó que mentalmente no está en su mejor momento y que ve muy difícil en Cincinnati rendir al máximo nivel. Eso yo creo que hace saltar un poco las alarmas. Sí, comentó que, bueno, físicamente hablando, dice, físicamente no me encuentro del todo bien, tampoco del todo mal. Dice, me he llevado muchos días en cama por el problema que tuvo de esa amigdalitis, que comentó él. Pero claro, a ver, lo que respecta a la cadera, yendo al tema mental, lo de la cadera, uno, es que no sabemos realmente lo que tiene, entonces no sabemos si es la articulación, si es una pubalgia, si es algo operable, si va a necesitar como murra y una prótesis el día de mañana. Es que, como no sabemos nada, no podemos realmente decir, pero que, como digo, con 23 años, te estés tan tocado de una parte tan complicada como es la cadera, digo, al optimismo no invita. Lo que está claro es que algo le ocurre. Porque en los últimos partidos es tan claro que él siente molestias y ayer no lo pudo esconder. Hubo varios momentos en los que se entró la mano ahí claramente dolorido. Claro, eso mentalmente le tiene que destrozar, porque como tú dices, siendo muy joven, estando en el mejor momento de su carrera y ver que hay una lesión estructural que te puede complicar el futuro, pues no tiene que ser fácil lidiar con ello. Hemos tenido ya otros ejemplos de jugadores que vieron su carrera muy amenazada en las instancias iniciales, como fue el caso de Nadal con el pie. Lo pudo resolver. Ojalá Yannick encuentre una solución similar. Pero lo que está claro es que ahora mismo no está jugando al 100%. Se le ve un poco mermado y eso afecta a su juego, no tanto ya por el dolor que pueda sentir, sino por la incomodidad y las dudas de que eso vaya a más. Es muy complicado jugar al máximo nivel con un problema físico. Bueno, eso mentalmente tú estás pensando en la cadera cada vez que te desplazas. No estás pensando en lo que tienes que hacer con la pelota, ¿no? Él ha dicho que dice, mi cuerpo no está tan ágil, no me encuentro cerca, estoy lejos del 100% y no creo que esté al 100% en Cincinnati. No espero milagros, en 5 días no creo que esto se vaya a solucionar. Esto, como digo, nos deja un poco como decir, ostras, qué mal está la cosa. Pero es que he dicho, sobre todo el mayor problema es a nivel mental, que no estoy bien. He dicho, mentalmente no estoy bien. Y claro, esto también hace saltar un poco las alarmas, es decir, ¿pero qué le pasa a Yannick para que mentalmente, un tío que es número uno, que este año ha ganado un gran slam, para que no esté bien mentalmente? Esto también nos deja un poco descolocados. ¿Qué le puede estar pasando a nivel mental? ¿Es por el tema de las lesiones? Sí, nos deja un poco desubicados. Yo creo que tiene que ver con las lesiones. También, bueno, pues se ha hablado un poco de prensa errosa, ¿no? En los últimos días de que ha podido romper su ordenación con Kalinskaya. Bueno, eso también le puede afectar a corto plazo. Ojalá fuera eso, porque significaría que con el tiempo volvería seguro a su mejor nivel. Pero lo que nos preocupa más es el tema de la cadera. Vamos a ver, él dice que considera que el Juve Sopen va a llegar en su mejor momento. Ojalá sea así. Solo dos semanas se queda, ¿eh? Claro. También es verdad que posiblemente si ardas unas molestias en la cadera y has estado durante días en cama sin moverte nada, luego volver otra vez a poner el cuerpo en funcionamiento, pues le puede costar y las molestias pueden aparecer más fácilmente. También el hecho de que ayer jugó dos partidos, ¿eh? Que a lo mejor es como empezar de cero a cien por el culpa de la lluvia que tengas que jugar dos partidos. Tampoco a lo mejor no era el mejor momento para él, ¿no? Claro. Es verdad que el duble también jugó dos partidos. El partido, el primer encuentro de Sinner no fue especialmente duro. Son cinco set al final. Claro. Pero al final es una paliza y sobre todo viniendo de donde viene el italiano. De una enfermedad, de haber estado en cama un tiempo. Bueno, vamos a ver si el tema se queda ahí. Y no nos tenemos que preocupar demasiado porque desde luego que sería una lástima que esta temporada brillante, pues no tuviera la continuidad deseada por Janik en el tramo final. A ver, Janik es un tenista que desde bastante joven ha arrastrado problemas físicos. Al principio de su carrera, el tema de lo delgado que estaba, estaba tremendamente delgado, le hacía pues no poder acabar muchos partidos, problemas físicos, calambres, bueno. Bueno, al final han tenido que ir transformando un poco el cuerpo suyo. De hecho ha ganado masa muscular en los últimos dos, tres años. Y, pero el tenis, esto al final te muestra lo complicado que es el tenis, ¿no? Porque a nivel físico, el hecho de jugar 60, 70 partidos con la carga que había de hoy, de encuentros y lo largo que son los encuentros que... Porque antiguamente se jugaban más partidos, pero es que el juego era mucho más rápido de lo que es hoy. Hoy todo se juega del fondo, cada vez está todo hecho para que se juegue con más intercambios, más rallies, partidos de dos horas, una hora y pico, dos horas más. Entonces esto al final a la larga te habla de lo complicado que es mantenerse físicamente muy bien durante toda una temporada. Y fíjate que Siner llevó un año buenísimo, pero el tema de las lesiones, para que la gente entienda lo difícil que es mantenerse arriba y estar siempre competitivo en todos los torneos. Sí, y el tema de ganar masa muscular es importante porque muchas veces no es fácil encontrar el equilibrio entre ser más fuerte, tener la misma agilidad y que tu cuerpo no se ardescienda. Hemos visto varios ejemplos de jugadores que ganaron mucha masa muscular y luego han perdido un poco hasta encontrar ese equilibrio. No sabemos si ese es el caso de Yannick, pero lo que está claro es que el tenis ahora es muy duro. Habrá mucha gente que a lo mejor diga, bueno, pero si hace 20 años los jugadores competían muchas más semanas. Bueno, pero es que no se jugaba el ritmo de ahora. El ritmo de ahora es endiablado, es muy lesivo para el cuerpo. Quizás estemos llegando ya a unos límites en los que el deporte de élite lleva al cuerpo de los deportistas a un nivel exagerado y a lo mejor hay determinados límites que no se pueden pasar. Y ahora mismo pues estamos ahí bordeándonos porque cada vez vemos más lesiones, cada vez es más difícil competir durante más semanas y hay muchos jugadores que al final de temporada llegan con muchos problemas físicos. Yo no saltaría todavía las alarmas con Yannick, no las saltaría del todo. Sí que andaría por lo menos un poquillo preocupado. Es decir, bueno, vamos a esperar a Cincinnati, que ha dicho que no voy a estar al 100%. Ahí tiene un cuadro medianamente asequible para por lo menos llegar a cuartos semis. Vamos a ver qué tal se desenvuelva el italiano. Pero como digo, el US Open está a dos semanas y tiene muy poco tiempo para poder solucionar cualquier problema que tenga. Y ya estamos hablando del último Gran Slam, de que Alcaraz se le pueda acercar en el número uno, de que Alcaraz ya tiene cuatro Gran Slams, él tiene que ir también acercándose al español para que no se le vaya. Muchas cosas que ahí tiene encima de la mesa Yannick que le obligan a no poder perderse casi nada de lo que tenga por delante. Así que estaremos muy atentos. Diego, nos vemos en comentarios a ver qué opina la gente si le preocupan a los de Yannick Sinner. Exacto, que nos comenten y fuerza Yannick, ojalá vuelva a su mejor nivel pronto. Hasta pronto.